Muy buenas noches, queridos hermanos. Somos el grupo de liturgia del Santísimo Sacramento y estamos muy contentos de cantar esta noche en honor al niño Jesús. Los invitamos a todos desde sus casas, nos acompañen cantando y que Dios los bendiga. Amén. 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 ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios en el cielo! Hoy nosotros repetimos, todos juntos al cantar, que los cielos entonaron a la entrada del portal. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Cristianos en esta noche entonemos con amor nuestro canto de alegría como los ángeles de Dios. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!